Hoy es 19 de febrero, es el día que se conmemora el Día Internacional contra LGTBI, fobia en el deporte. Coincide con la fecha de nacimiento de Justin Fassonet, que reunió el valor de reconocer públicamente en 1990 que era homosexual. Así se convirtió en el único jugador de cierta importancia en hacerlo. Desde este momento tuvo que soportar una gran hostilidad. En 1998 fue acusado de cometer una lesión sexual a un menor. Y poco después se suicidaba afirmando, me he dado cuenta que ya he sido condenado como culpable. No quiero ser más una vergüenza para mis amigos y familia. La LGTBI, fobia en el deporte, sigue siendo una realidad. Y aun gracias a la reivindicación de los colectivos hayamos avanzado, todavía no es suficiente. El ámbito deportivo continúa identificándose unos códigos sexistas y LGTBI, fobicos, que dejan en fuera de juego a gran parte de la ciudadanía diversa. Desde el Club Aletismo Leganés. Desde el Club Leganés. Desde el Club Roller Star Leganés. Desde el Club Amintón de Leganés. Desde el Club Ténigal de Pelayos. El Club Amintón de Leganés. Desde el Club Aletismo Leganés. Desde el Club Aletismo Leganés. Desde el Ayuntamiento de Leganés rechazamos cualquier discriminación, insulto, agresión, abuso o violencia de cualquier forma. Que pueda denigrar a una persona por su orientación o condición sexual. Y además queremos destacar el compromiso de garantizar la igualdad de oportunidades. Así como trabajar para construir un entorno seguro y libre de cualquier discriminación. Razón y orientación afectivo-sexual. Evitando cualquier daño psicológico de coadarse por este movimiento. Estamos todos implicados. Jugadores, jugadoras. Clubes, federaciones. Organizadores de competiciones. Empresas y patrocinadores. Y toda la sociedad. Hoy, Día Internacional contra la LGTBI-FOBIA, reivindicamos que Leganés es una ciudad ejemplar en lo que a igualdad se refiere. Respetuosa y diversa. Sin limitaciones ni exclusiones. Un deporte más igualitario es un deporte más sano.